Importante fue el encuentro sostenido por representantes de asociaciones mineras del país con el ministro de Horas Públicas Alberto Undurraga en el Congreso Nacional, actividad convocada por el diputado por la región de Coquimbo, Luis Lemus, y las diputadas Jasna Proboste y Daniela Sicardini, todos miembros de la Comisión de Minería de la Cámara. En la ocasión, el ministro Undurraga se comprometió a estudiar especialmente los pasos de servidumbre y aquellos caminos enrolados con la finalidad de asegurar el pleno funcionamiento de esta importante actividad productiva. Hoy día hay un conjunto de restricciones, es posible que algunas de esas restricciones requieran cambios legales, pues lo primero es revisar las políticas de enrolamiento. Y lo segundo, tener un criterio equivalente entre lo que es la facultad que se le da en la ley de presupuesto a vialidad para los sectores agrícolas que para los sectores mineros. Es decir, una política equivalente a aquellos caminos que fueron ex-reforma agraria, ex-cora, hoy día con la autorización de los dueños, la solicitud del municipio, finalmente se puede invertir en ello. De la misma forma, caminos que fueron ex-ENAMI, que tengan algún tipo de vinculación con una política pública en el pasado, nos parece razonable que también se pueda facultar a invertir en ello y para ello trabajaremos en una glosa presupuestaria. La disposición del ministro de Obras Públicas fue reconocida por el presidente de la Asociación Minera de IAPEL, Patricio Gatica. Realmente fue muy receptivo a nuestras inquietudes y lo noté con un compromiso auténtico para buscar soluciones reales y concretas dentro de sus posibilidades en el corto plazo. Posteriormente le tocó el turno al ministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre, a quien los mineros y parlamentarios le solicitaron. Se cambia la fórmula de devolución al Fondo de Sustentabilidad del Precio del Cobre que permita aprovechar los buenos precios del metal rojo para activar así la pequeña minería, según especificó el diputado por la región de Coquimbo, Luis Lemus. Los mineros no están consolidando esos buenos precios. Recordemos que el cobre está a 3 dólares y 11 centavos, pero resulta que la devolución que tienen que hacer hoy día por ventas a futuro que el sector minero tuvo que comprometer justamente para tener una mejor sustentación de la tarifa es muy fuerte. O sea, son alrededor de 40 centavos en algunos casos y eso hace que el sector no se reactive. Entonces le estamos pidiendo al ministro de Hacienda que modifique esta fórmula y que permita que la actividad pueda crecer. Porque si la cantidad de mineros crece y la cantidad de producción crece, el fondo que se constituyó para sustentar esta tarifa va a ser devuelta en un margen de tiempo bastante razonable. Los mineros y diputados presentes concordaron en señalar que se trata de dar funcionalidad a una destacada actividad productiva que permite además dar empleo a un número importante de personas contribuyendo a sustentar la economía del país. Desde el Congreso Nacional informó David Altamirano.